hola amigos como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy les voy a mostrar cómo subir de manera correcta un vídeo de youtube para que puedan lograr más alcance y posicionar mejor su vídeo lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro canal y nos vamos a ir aquí donde dice crear vamos a elegir subir vídeo nos va a aparecer este apartado amigos y vamos a seleccionar el archivo que vamos a subir esto nos va a llevar a nuestra pc por ejemplo vamos a seleccionar este y le damos a dar en abril el primer paso es poner un título esto es muy importante amigos este título que vamos a poner a nuestro vídeo debe ser un título corto con las palabras específicas que se refieran al vídeo que estamos subiendo y en la descripción amigos en la descripción lo que vamos a hacer es resumir qué es lo que estamos mostrando a youtube esto va a ser para que el algoritmo de youtube puede identificar nuestro vídeo y pueda exponerlo mejor a las personas y para que sea más fácil encontrarlo nos pasamos a la miniatura para subir una miniatura podemos elegir la que nos da youtube automáticamente o podemos crear una miniatura y subir la miniatura no elegimos de nuestra pc en esta parte quiero hacer énfasis amigos porque la miniatura es prácticamente más importante que el vídeo que estamos subiendo porque si la miniatura es prácticamente es la puerta para ingresar a nuestro canal ya si la miniatura no es muy atractiva no es muy vistosa es difícil que vamos a obtener visitas la miniatura debe ser muy atractiva muy vistosa si tiene palabras que tengan de dos a tres palabras como máximo grandes y eso va a ser que la mayoría de personas ingresen a ver el vídeo que se sientan atraídas es como la carnada de nuestro canal ok es como una carnada luego vamos a comenzar con las listas de reproducción si tenemos listas de reproducción creada simplemente el vídeo que vamos a subir las vamos a colocar en las listas que hemos creado las listas de reproducción es un paso más en lo que es la audiencia amigos si su vídeo no es apto para niños pues tienen que colocarlo acá no no está creado para niños y si ustedes suben contenido especialmente creado para niños que es juegos diversión pues pueden marcar esta casilla todo esto lo dejamos tal y como está ahora sí amigos vamos a pasar a las etiquetas aquí vamos a poner las palabras claves para ayudar a que las personas se encuentren nuestro vídeo si nosotros en el título hemos colocado cómo subir un vídeo a youtube pues vamos a volver a colocar este título cómo subir vídeos a youtube también podemos escribir la palabra clave de youtube o cómo subir vídeos correctamente a youtube otra palabra clave sería subir vídeos a youtube subir ok y así amigos es muy simple yo tengo instalado el bit iq que es un inspector de etiquetas y que también me ayuda a ver qué etiquetas son las más que las que tienen mayor búsqueda por ejemplo cómo subir un vídeo a youtube ya lo tengo como subir vídeos a youtube también le vamos a dar un más y va a agregar automáticamente a las etiquetas más adelante voy a hacer un vídeo de cómo instalar este vid iq es muy fácil y simple más adelante amigos luego vamos a bajar amigos y aquí en donde dice categoría vamos a elegir la categoría de vídeo que nosotros estamos subiendo puede ser ciencia y tecnología comedia deportes educación entretenimiento gente y blogs y todo eso ok van a elegir la categoría que más se centre a su vídeo seguimos bajando y acá donde dice ordenar por mejores comentarios pueden ustedes poner los mejores comentarios o los más recientes yo lo voy a dejar en mejores comentarios nos vamos a ir al siguiente si su canal ya se está monetizando pues les va a aparecer esta ventana que es la de monetización y simplemente van a dar clic aquí y van a activar la monetización de este vídeo si el vídeo amigos es menor a 8 minutos entonces sólo van a poder colocar dos publicidades esto ya youtube lo hace de forma automática ok y como dice acá solo los vídeos que duran más de 8 minutos pueden mostrar anuncios cuando se estén reproduciendo eso quiere decir que si nuestros vídeos que estamos subiendo o el vídeo que hemos subido es superior a 8 minutos pues en el transcurso el vídeo pueden aparecer publicidades les va a aparecer esto y nosotros vamos a gestionar los anuncios meet and roll ok y vamos a poder agregar este publicidad manualmente podemos agregar 3 4 5 10 publicidades de acuerdo a la capacidad de nuestro vídeo al tiempo que duró nuestro vídeo sin perjudicar también la audiencia de nuestros espectadores una vez que terminamos por esta parte vamos a darle en siguiente youtube nos va a dar nos va a hacer calificar nuestro vídeo idoneidad para los anuncios esto es para canales que ya están monetizados nos va a preguntar si nuestro vídeo tiene lenguaje inapropiado si tiene contenido para adultos si tiene violencia si tiene contenido desagradable actividades dañinas contenido sobre drogas reactivas recreativas facilitación de conductas fraudulentas contenido de efectivo y todo esto amigos si nosotros no tenemos nada de esto que lo ideal es no tener nada de esto simplemente vamos a colocar nada de lo anterior y vamos a enviar nuestra calificación youtube lo va a revisar y si que es todo está ok pues nuestro vídeo va a estar apto para monetizarse y va a generar ingresos para nuestro canal luego le damos en siguiente y luego le damos en siguiente y luego le damos en siguiente y nos vamos a ir a elementos del vídeo y aquí vamos a poder añadir subtítulos y podemos añadir pantallas finales lo más importante es esto las pantallas finales esta es una pantalla final esto es cuando ya nuestro vídeo está terminando podemos agregar un elemento que puede ser un vídeo una lista de reproducción el canal o un enlace yo por ejemplo he agregado un vídeo bajamos dice elige un vídeo específico nos manda a nuestro canal y podemos elegir un vídeo específico esto que quiere decir que cuando el vídeo de nosotros ya está acabando ya está terminando vamos a bajarle el volumen ya está acabando nos va a aparecer pues esto estos 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 accesos directos a un siguiente vídeo las personas que están viendo nuestro vídeo actual pues van a ver esta pequeña publicidad de otros vídeos que nosotros ya tenemos subidos en nuestra pc y con el simple hecho de dar un clic pues van a poder verlos ok una vez terminado esta parte vamos a guardar lo vamos a siguiente y aquí es donde youtube nos dice si nuestro vídeo tiene algún problema de derecho de autor si está todo ok para poder monetizarse como vemos no se han encontrado problemas de derechos de autor no se han encontrado problemas para la idoneidad para anuncios quiere decir que va a aparecer anuncios en nuestros vídeos por eso es recomendable amigos hacer vídeos 100% originales sin música de terceros ni contenido de terceros sino creados por ustedes mismos para que no tengan ningún problema y puedan monetizar y generar ingresos para el canal le vamos a dar en siguiente y aquí amigos pues la visibilidad ya para publicar nuestro vídeo nos va a dar tres opciones podemos ponerlo en privado que sólo nosotros y a los que nosotros mandemos el link puedan ver el vídeo podemos ponerlo en oculto dice el consejo que nos da youtube es selecciona esta opción y espera un par de horas para comprobar si se han encontrado problemas de visibilidad o monetización después publica tu vídeo esto es también una muy buena forma de dejarlo en oculto yo recomiendo la verdad media hora suficiente si no salta nada 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 de copino algún problema pues el vídeo estará perfecto para publicarlo o si desean amigos pueden publicarlo instantáneamente dando clic aquí en público y en publicar esto ya lo publicarían al momento o si desean pueden programar el tiempo en que se va a emitir el vídeo por ejemplo hoy día estamos 11 lo pueden publicar para el día siguiente y también pueden elegir la hora en que se va a publicar ok y si desean lo pueden configurar como estreno si hacen un check aquí pues el vídeo va a aparecer la miniatura va a aparecer en su canal pero abajito va a decir que está como estreno y va a aparecer la fecha y la hora en que se va a estrenar ok y después le dan en programar y bueno amigos esta es la forma correcta de publicar un vídeo en youtube es muy simple muy sencillo espero que les vaya súper bien en su canal tengan en cuenta que los vídeos de más de 8 minutos son los vídeos que más generan ingresos así que si están empezando en youtube está muy bien que estén subiendo vídeos pequeños vídeos de 2 3 minutos no hay problema pero lo aconsejable una vez que moneticen es que suban vídeos de 8 a más minutos para que puedan colocar más publicidad y tener más ingresos bueno amigos sería todo espero que os haya servido este pequeño tutorial si es así suscríbanse al canal activen la campanita y déjenme en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan amigos ya nos vemos en un siguiente vídeo chao chau